... ... ... ... ... ... Burro! Marta de Santo Hijo Vamos a empezar con la agonía más dulce que tiene Córdoba ¡Que la corta! Vamos a echarle mucho corazón Vamos a dedicarle esta levantada a todos los costales de Córdoba Que hoy nos queda un rato muy largo que echar Vamos a tener momentos buenos y malos Los buenos os pido que los disfrutéis Los malos, que os queráis como él nos enseñó Vamos a echarle mucho corazón, hermanos Todos por igual ¡Esto! La izquierda a la derecha ¡Cuál! Dame rafa a la izquierda a la derecha ¡Cuál! ¡Vamos a arreglo! ¡Vamos a arreglo! ¡Rafa! De izquierda a la derecha ¡Dale más izquierda a la derecha! ¡Bueno! ¡Rafa! ¡Izquierda a la derecha! ¡Bueno! ¡Rafa! ¡Dale más izquierda a la derecha! ¡Rafa! ¿Dale más izquierda a la derecha? ¡Dale más. ¡Dale más izquierda a la derecha! ¡Dale más izquierda! ¡Dale más caste! ¡Buen! Igual que pasan los días, sumenta mi devoción. Espera que llegue el día de poderlo acompañar con más pena que alegría y verlo resucitar su madre Virgen María y de toda la humanidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!